En Isaías 43.19 hay una poderosa palabra de parte de Dios y quiero compartírtela, te invito a que te quedes. Mira lo que dice Isaías 43.19 He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios nos revela que Él tiene intención de abrirnos camino en el desierto. No sé qué desierto o qué proceso tú estás viviendo, pero hoy Dios te dice que Él está a punto de hacer cosas nuevas en tu vida y que Él va a abrir camino en ese problema que tú sientes que no hay salida, Dios va a abrir un camino. A lo mejor tú te preguntas, pero ¿cómo Dios me va a ayudar en lo que estás viviendo? Lo que a ti te corresponde es creer y obedecer a la palabra que hoy Dios te dice. Si Dios te dice que Él va a abrir camino en el desierto y que Él va a hacer cosas nuevas, lo que a ti y a mí nos corresponde es creer, el cómo Dios lo va a hacer le corresponde a Dios. Lo que a ti te corresponde es creer. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes que la obra de Dios sobre la creación y sobre nosotros es tan grande que el hombre no la puede entender. Así como el hombre no puede entender cómo los huesos de un niño crecen en el vientre de una madre, así la obra de Dios es misteriosa sobre nosotros, como Él trabaja por senderos misteriosos. Tú no puedes entender cómo los huesos de un niño crecen cuando está en el vientre de una madre. Así Dios trabaja de manera misteriosa sobre nosotros. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso le corresponde a Dios. Lo que a ti y a mí nos corresponde es creer que Él va a abrir camino donde no hay camino. Y si Él va a abrir un camino es porque tú no vas a morir en el desierto. El camino y las cosas nuevas que Dios va a hacer, la va a hacer para ti. Porque el camino que Él va a abrir es con la intención de que tú puedas avanzar y de Él sacarte de esa situación. Yo vengo a decirte, Dios abrirá camino en el desierto. Dios va a abrir una salida, te va a abrir una puerta donde pareciera que no hay salida. Dios es experto en volver a hacer lo que un día hizo. Las puertas que se cerraron, Dios te las volverá a abrir y Dios volverá a darte dirección en medio de tu desierto. Dios hará cosas nuevas. Dios habrá camino en el desierto y ríos en la soledad. Si esta palabra juega bendición, compártela a alguien. Dios te bendiga.